Hola a todos, soy el gatito Tom y esta es mi historia. Aquí llegué en una cajita y quise ser el mejor gatito del mundo. El gato más feliz llegando a una casa abandonada. Saltaba, saltaba, saltaba y saltaba. Buscaba entrar en la casa. Y al fin llegué a la casa. Y este soy yo. Me quedé atontado mirando la casa bonita. Me encanta jugar con la ambulancia. Es fantástico. Pero a veces me mareo mucho. Y me mareo mucho. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Pero para! ¡Para! ¡Para! ¡Para ya! También me encanta volar. ¡Volar, volar, volar y volar! ¡Y jugar con todos los juegos! ¡Me encanta paisaje! ¡Y es fantástico! Mis muñecos, la jirafa y el conejo se mueven con mucha agilidad. ¡Son grandes amigos! También me encanta comer. ¡Pescado, pescado, pescado, pescado! ¡Me encanta el pescado! ¡Está buenísimo! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam! ¡Yam! ¡Yam! ¡Y me encanta repetir! ¡Y vuelvo a comer comida! ¡Y es que está buenísimo el pescado! ¡No puedo parar de comer! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Sin parar! ¡Otra de mis aficiones es saltar a la cama! ¡Me encanta dar saltos! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y hasta el infinito y más allá! ¡Y también todo el voltereta! ¡Y voltereta! ¡Y voltereta! ¡Y voltereta! ¡Y voltereta! ¡Y a mí me encanta bailar con mis juguetes! ¡Ellos bailan conmigo! ¡Esto parece la casa de Toy Story! ¡Todos se mueven y todos bailan al sol del Gatito Tom! ¡Bailando! ¡A mí en juego a baloncesto! ¡Soy genial! ¡Lamento siempre! Y cuando ya llega la noche, lo que tenemos que hacer los niños y los gatitos es irnos a la cama a descansar. Es hora de descansar para empezar mañana un nuevo día. Así que mando un besito a todos. ¡Gracias!